Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un link y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Y las razones son bien sencillas. La primera de ellas es que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hablo al Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente increíble, rompiendo récord games todas las noches, entonces ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente todos tus sueños y todas tus metas. Chicos, muchísimas gracias por conectarse. De verdad me alegra que cada vez seamos más personas en la familia del Club de la Mente. El Club de la Mente sí tiene el objetivo de crear una comunidad de súper robadores, personas disciplinadas, personas capaces, personas inspiradas y que sean inspiración de otras personas. Hoy vamos a hablar de posicionamiento de marca, posicionamiento de marca en 2017. De hecho me encantó el libro, se llama Brand Words, Brand Words, el libro que voy a estar hablando hoy. Y como siempre, ¿a qué te invitamos? A que compartan, a que comenten. Si hoy rompemos récords, entonces ustedes van a recibir todos algo gratuito que es sorpresa en la noche que rompamos récords. Ya veremos cuál será la próxima noche que rompamos récords. Es por eso que te pido que compartas, que comentes y que interactúes para que aprendas y sean verdaderamente parte de esta familia. Cuando hablamos al respecto del tema de compartir, además de eso vas a recibir gratuitamente 5 libros. 2 libros de negocios, 2 libros de motivación y 1 libro de ventas. Además del video en clase Libertad Financiera en 90 días. Prepárense chicos y chicas, estamos comenzando el Club de la Mente. Saludos rápidamente, Luis Vidal, Juan Pablo, Juan Lima, Juan Carlos Pizarra, Oz, Juran, Jonathan Ríos, Juan Pablo otra vez, Roni, Carolina, Marisol Vasco, Iván Isai. Gracias por compartir chicos. Luis, Gabriela, Luis Daniel desde Bolivia, Marvin Ayala. Ayala, saludos. ¿Qué libro te recomiendo sobre finanzas? Padre amigo, padre pobre, estaba viendo, está buenísimo, a pesar de que yo lo he leído mil veces. Rafa, saludos. Luis, saludos. A Adrián, saludos. Rups, saludos. No se ha podido conectar porque está viendo los videos en YouTube. Así es todos los días, se suben los videos a YouTube. Roger dice, buen temoría en la noche. Exactamente, si quieres aprender a utilizar tu nombre para ganar dinero, hacer que tu marca valga y que puedas vender productos más caros, entonces quédate en esta noche. Iván, saludos. Jonathan, gracias por compartir. Luis Enrique, saludos. Gregory, Horacio, Wilson, Dulce. Bueno chicos, vamos a empezar a aprender como dice Dulce Carlos Zamora, saludos. Chicos, chicas, hoy vamos a hablar cómo posicionar tu marca y hacer que ganes más dinero, hacer que puedas cobrar mucho más caro por tus productos, por tus servicios. Si ya tienes un producto o un servicio y quieres ganar muchísimo más dinero, entonces prepárense, prepárense. Y dejen el primer hashtag de la noche y es hashtag gano dinero con mi marca, gano dinero con mi marca porque todos tenemos un negocio. Si tienes un negocio, entonces, ¿qué dice Osvaldo? Ya sabes qué pasará cinco minutos después de leer mi comentario. Chicos, todos deberían contestar haciendo lo de Osvaldo que es compartir en todos los grupos que podamos, en todas las fanpages, en todos los perfiles para poder llegar a más personas. Osvaldo compartió y llegamos a 150 personas ayer. Entonces, imagínense que podríamos llegar mil personas en vivo, todo gracias a que todos compartimos, no solo una vez, sino varias veces en grupos, fanpages, perfiles, etcétera, para ayudar e inspirar a muchísimas personas. Saludos, Katy dice que está viendo por primera vez la tradición en vivo. Diego, saludos, Iván. En cinco minutos vamos a tener 100 personas, dicen por ahí, fabuloso, qué bueno. Muchísimas gracias por apoyar todas las noches a llegar a muchísimas más personas. Entonces, veamos, si aún no te has dado cuenta, despierta, despiértate porque la comunicación publicitaria ha cambiado totalmente. La comunicación publicitaria es un mundo nuevo, es totalmente distinto a lo que nunca antes había sido. Todos, anteriormente, simplemente podíamos poner publicidad en la televisión y esperar a ganar dinero, esperar a que llegaran los clientes. Hoy en día, con la aparición de las redes sociales, con la aparición de los celulares y smartphones, con la aparición de tantísimas cosas, verdaderamente es una locura hacer publicidad, toda la gente está desconcentrada, toda la gente está desesperada, si lo haces esperar cinco minutos se vuelve loco, si lo haces esperar una hora ni casi se suicida. Entonces, aprendamos que la publicidad está cambiando y debemos aprender distintas maneras de comunicarnos, impactar con nuestra marca y quedarnos grabados. Hoy te voy a enseñar una sola palabra que necesitas aprender para que tu marca se convierta en algo que puedas vender en alto precio y que sean tus mismos clientes los que hagan que tus publicaciones se hagan virales y tu conocimiento, tu marca se haga popular. Esa es una palabra mágica. Entonces, déjame el hashtag, la palabra mágica, que te la voy a decir al final de esta transmisión. Hashtag, la palabra mágica para poder hacer tu marca que valga millones de dólares. Entonces, hay una cosa importante que debo decirte ahora mismo que sucedió desde que empezamos a trabajar con este tema de que todo el mundo cambió y ahora te siento hacer publicidad. Y es que la comunicación es fluida y ya no es unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Ya no soy solo yo el que publicita, ya no soy solo yo el que dice en mi negocio y espero que los clientes lleguen, sino todo lo contrario. Ahora es un conjunto de personas que interactúan en las redes sociales, por ejemplo, cada vez que publicitamos algo, ya no soy solo yo el que hace publicidad y el resto del mundo escucha. Ahora yo hago publicidad y todos comentan, todos dicen, todos opinan, todos hacen malos comentarios, buenos comentarios, comparten, comentan, etc. Entonces, fíjate, ahora mismo hay dos cosas, una buena y una mala. La buena es que cuando tú haces publicidad, la gente misma te puede ayudar a que te hagas popular, a que tu marca se viralice. Por otro lado, de manera negativa, si no lo sabes manejar correctamente y no sabes insistir adecuadamente, entonces tu marca puede perder porque toda la gente critica, toda la gente habla mal sobre tu producto o servicio. En nuestro caso personal tenemos la fortuna de que muchísima gente habla correctamente, habla bien de nuestros productos y servicios. Sin embargo, hay otras empresas en las cuales no hablan bien de ellos y esto, pues, genera un problema para que la empresa pueda crecer. Sin embargo, chicos, quiero hacer notar algo en esta noche y es que la mala publicidad no existe. Te pongo un ejemplo, yo soy muy, muy seguidor de algo que está aquí, que se llama Scientology, si no lo has escuchado, tiene muy malos comentarios, pero sin embargo es la religión de Will Smith, es la religión de Tom Cruise y de muchísima otra gente, de muchos de mis mentores millonarios y multimillonarios. Esta no es mi religión, sin embargo estudio mucho todos los textos de esto porque me parecen fenomenales. Entonces aprendamos algo, este negocio tiene tremendos malos comentarios, así como lo puede tener cualquier otro negocio. Sin embargo, si tú sabes ofrecer productos, vender correctamente, convencer a las personas, hacer marketing, impactar con una marca y darles experiencias a tus clientes, no importa, aún así puedes seguir avanzando, aún así puedes seguir vendiendo. Conozco una empresa que también vende, no sé, 150 mil dólares mensuales, estamos hablando de 3, 4 millones de dólares anuales. Y esta empresa tiene tremendamente malos comentarios en Google, en Facebook, etc. Cada vez que tú vas, encuentras malos comentarios. Otra gran empresa de otro de mis grandes mentores, tiene malos comentarios también, muchísimos, y sin embargo no le he impedido vender 350 millones de dólares en los últimos 5 años. Entonces fíjate que interesante, tú siempre vas a tener malos comentarios. Nosotros tenemos la fortuna de que muy pocos, muy pocas personas nos dejan malos comentarios. Pero fíjate que hay otros negocios que a pesar de que tienen muchísimos malos comentarios, crecen tremendamente y siguen vendiendo. Entonces fíjate que interesante, no se trata de preocuparse por lo que digan de ti, no se trata de preocuparse por dar una buena imagen, no se trata de preocuparse por tener todo listo y estructurado antes de empezar. Se trata de empezar a vender, empezar a generar ingresos y literalmente subir tu nivel de ventas creando una marca poderosa desde el principio, con toda la buena intención del mundo. Te digo esto porque nosotros en muchísimas ocasiones, o más bien ahora mismo estamos en un punto en el que lo que necesitamos precisamente es incrementar tremendamente las ventas. Y tu negocio siempre necesita eso. Incrementar las ventas, incrementar las ventas, incrementar las ventas. ¿Sabes para qué? Para poder crecer, para poder crear mayores fuentes de negocio, mayores oportunidades de asociación, contratar más personas. ¿Sabes? Yo todo el tiempo estoy buscando contratar más personas. Algunos de ellos los quiero contratar por comisión, por servicios, por la cantidad de trabajo que hagan y a otras personas quiero tenerlos en mi equipo de trabajo de manera permanente. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Necesitas, esto anótalo y déjamelo como hashtag, hashtag aumentar las ventas ya, hashtag aumentar las ventas ya. No sé cuál es tu negocio, no sé cuál es lo que estás haciendo y no importa si no tienes un negocio. Aumentar las ventas puedes traducirlo como aumentar los resultados. Siempre tú necesitas estar pensando 100% del tiempo, es lo que yo pienso, te lo digo en mi vida personal, aumentar los resultados todo el tiempo. Si no soy vendedor de nada, entonces ¿cómo hago para incrementar mi ejecución, me entiendes? Mi performance, no sé cómo se dice eso en español. Sí, ejecución. Aumentar la cantidad de trabajo que hago, aumentar la cantidad de resultados que obtengo, aumentar la cantidad de ventas para poder crecer. Eso es lo que necesita todo el negocio en todo momento. Vender más, trabajar más, contratar a más empleados, llegar a más personas, abrir más tiendas para poder crecer. Eso es lo que necesitas. Chicos, sigan compartiendo para poder llegar a más personas. Veo que están entrando muchísimos este día. Y hoy estamos hablando al respecto del posicionamiento de marca. Estamos hablando al respecto de cómo incrementar tus ganancias utilizando adecuadamente y correctamente la marca personal. Tu marca puede hacerte ganar miles de dólares mensuales. Nosotros entrenamos a personas en todo el mundo para enseñarles cómo generar miles de dólares mensuales con su marca personal. Y pues hemos llegado ya a más de 200 mil personas en los últimos 8 años y a más de 5 millones de personas han conocido nuestra marca en los últimos 8 años. Fíjate qué interesante. Cuando tú sabes crear una marca personal de manera adecuada, te conviertes en una leyenda. Ejemplos de leyendas. Estamos hablando de Coca-Cola. Estamos hablando de Apple. Estamos hablando de... Ponle tú el nombre. De Windows. Estamos hablando de Zara. Estamos hablando de Hugo Boss. Estamos hablando de Armani. Estamos hablando de McDonald's. Son leyendas en cuanto a la marca empresarial y marca personal. Si hablamos de Mark Zuckerberg, si hablamos de Steve Jobs, si hablamos de Warren Buffett. Marca personal. Tú necesitas construir eso para poder incrementar tu nivel de ganancias. Fernando dice es misa. ¿Quién le responde a Fernando si esto es una misa o es una charla de negocios? ¿Quién le podría responder? Bueno, reina de las cartas, dice Adriana. Saludos para ti. Bueno, entonces sigamos avanzando con este tema que necesitamos ganar dinero con la marca personal. Hablemos un poco más de eso. Hoy en día ha cambiado totalmente la manera de hacer marketing y publicidad en internet porque es una nueva comunicación de doble vía. Déjame ese hashtag, comunicación de doble vía. ¿Por qué comunicación de doble vía? Porque necesitamos que otras personas escuchen, respondan, interactúen con nosotros. Cuando tú publicas algo en Facebook, por ejemplo, necesitas que la gente interactúe contigo. Necesitas que la gente comparta, comente positivamente y que eso genera un efecto en los demás, de efecto de masas, psicología de las masas. Hoy en día es más fácil que nunca crecer una marca si sabes hacerlo de la manera adecuada. Entonces el marketing ya no es jugar a los dados. Ya no es probar a ver si funciona. Déjame ese hashtag. Marketing no es jugar a los dados. Hoy en día es básicamente algo científico. ¿Por qué? Porque puedes medir absolutamente todo. Puedes medir absolutamente todo. Fernando dice, charla de negocio. ¿De qué negocio? De tu negocio. No sé qué negocio tienes. Yo estoy enseñando cómo puedes vender más gracias a utilizar el marketing de la manera adecuada. Entonces, ¿de qué negocio? De negocio que tú tengas. Además, si quieres conocer más de cómo hacer un millonario en internet, por ejemplo, que es uno de nuestros sistemas de negocios. Si quieres aprender cómo vender en internet, cómo tener tu propio negocio en internet, cómo expandirte globalmente promoviendo productos en internet. Puedes conocer nuestros sitios web gabioblanco.net y libertadfinanciera90.com. Pero, sin embargo, aquí te estoy enseñando técnicas que puedes utilizar para cualquier tipo de negocio. Entonces, ¿cuál es otro elemento importantísimo si no quieres jugar los dados a las cartas en marketing? Es generar experiencias. Si no generas experiencias hoy en día con tu negocio y tu empresa, no existes y eres olvidado o olvidada. Experiencias positivas. ¿Por qué? Porque una persona está tan ocupada que compra un producto y si es un producto X que nunca le recuerda nada, que nunca le generó una experiencia, ahí mismo se acabó el negocio. Y tú sabes que como negocio necesitas todo el tiempo seguir reteniendo a los clientes actuales. El primero es conseguir clientes, pero conseguir clientes es carísimo. El siguiente es retener a estos clientes. Retener a estos clientes. Entonces, pasa uno, conseguir más clientes. Pasa dos, retener a los clientes. Y si tú no generas experiencias positivas en tu negocio, no vas a poder retener a los clientes. ¿Qué más, chicos? Si no generas experiencias, entonces déjame ese hashtag, generar experiencias positivas. Acuérdate de eso. De hecho, la palabra mágica ya te la dije, es generar esas experiencias en la gente. Te lo voy a decir al final. Te lo voy a decir al final. Sin embargo, si no generas experiencias, no vas a poder retener a tus clientes. ¿Por qué? Porque eres un negocio X que es olvidado en la historia de la mente de tu cliente. ¿Qué más te puedo decir? El engagement es más importante que la notoriedad. Anota eso. El engagement es más importante que la notoriedad. Quiere decir, es más importante que la gente interactúe contigo a que te conozcan miles. Algunas personas me dicen, hey, ¿por qué no tienes miles de fans? Millones de fans. Y yo le digo, ok, dime, ¿cuántos fans tienes tú? Ah, yo tengo 100 mil. Ok, ahora veamos la interacción de tus fans. Y no tienen nada de interacción. Nadie les hace caso. Nadie les presta atención. Piensa eso para tu negocio. Muchísimos quieren decir, hey, quiero tener muchos fans en mi fanpage. Quiero tener muchos seguidores. Pero si no te hacen caso, si no te valoran, entonces, de nada sirve. De nada sirve. Entonces, déjame otro hashtag nuevo y es engagement o interacción. La interacción lo es todo. Déjame ese hashtag. Hashtag, la interacción lo es todo. Porque puedes tener miles o cientos de miles de personas, pero si no te escuchan, no sirve para nada. Por otro lado, puedes tener pocas personas, pero si te prestan atención, entonces, vas a tener mejores resultados en tus ventas. Idealmente que tengas ambas miles que te presten atención. Pero hoy podemos ver un ejemplo, ¿no? Estamos llegando a muchísimas personas y algunos de ellos ni siquiera entienden de lo que estamos hablando. Estamos hablando de negocios. De cómo vender más. De cómo ganar más dinero. Luego, a veces puedes tener muchísima gente y que sea mejor tener menos gente. Sin embargo, lo mejor es ambos. Tener mucha gente que te siga y que todos estén interactuando contigo. Chicos, si no tenemos récord, todos tienen algo gratis. Así que sigan compartiendo para poder llegar a más personas y van a recibir 5 libros gratis de negocios al compartir esta transmisión. Siguiente elemento, apostar por el mercado global, la marca y la estrategia. Anótalo. Apostar por el mercado global, la marca y la estrategia. ¿Qué quiero decir con esto? Tienes que crear hoy en día cualquier idea de marketing, negocio, producto, modelo de negocios, debe ser orientado a vender en todo el mundo. Si tú estás en Perú y dices, solo quiero vender en Perú, no se puede. Porque lo pones una vez en Facebook, en YouTube y todo el mundo lo va a ver. Entonces, aprende. Aprende a que necesitas estar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo enfocado en un mercado global. Crear uno, dos, en construir tu marca, en construir tu marca y tres, otro elemento fundamental, apostar por el mercado global y la estrategia. Ese es el tercer elemento, crear una estrategia de marca para que verdaderamente te vayas haciendo más popular con el tiempo mientras va pasando. ¿Sí? ¿Qué más te puedo decir? Humanizar tu marca a través de crear experiencias. ¿Cómo creas experiencias? Cambiar el enfoque de lo normal. Cambiar el enfoque de todo lo normal. ¿Qué dice Christian? Hola, eres muy interesante con estos temas, muy bacanos, lo felicito, lo escucho mucho, pero lo escucho mucho hoy con el cuarto donde estás. Saludos Christian, un abrazo para ti. Entonces, miren, cambiar lo que es tradicional. Eso es crear experiencias en la mente de la gente. Cambiar el enfoque de lo que es tradicional. Lo que ha venido hasta ahora, haz algo totalmente distinto y entonces estás creando experiencias. Déjame ese hashtag. Cambia el enfoque de lo tradicional. Ese es el secreto para crear experiencias. ¿Cómo hizo Starbucks para crear una experiencia? Simplemente vio todo lo que hacían las cafeterías y cambió el enfoque. Algunos dicen, es que Starbucks crea experiencias. Es que Starbucks, bueno, no sé quién más me puede decir aquí algo al respecto de Starbucks, pero muchísima gente me dice, hey, Starbucks, su secreto fue que lo volvió como tu segunda casa. Su secreto fue, etc. Sin embargo, su secreto fue hacer algo distinto a lo que todo el mundo hacía. Sencillamente. Todo el mundo en las cafeterías servía café. Starbucks hizo otra cosa y generó un resultado. Entonces, fíjense. Innova lo que ya está hecho, como dice Juan Pablo. Crear una historia. Ese siguiente elemento que necesitas para conectar con tu audiencia, crea una historia. Esto es importantísimo que lo hagas cuanto antes, porque las historias son las que hacen que la gente se conecte. Que haya un rumor alrededor de ti. Por ejemplo, si tú ves en mi marca personal una historia muy popular, que es totalmente cierta alrededor de mí, es que antes de cumplir 20 años había vendido un millón de dólares con el negocio personal. Entonces, esto es algo que la gente comenta y dice y tal, y va haciéndose viral esto. Ah, la persona que antes de 20 años había vendido un millón de dólares, etc. O en el flujo de la mente. El tipo que está leyendo un libro por día durante mil días. Una locura. ¿Cómo está leyendo un libro por día? ¿Leió cursos de lectura rápida? ¿No leyó cursos? ¿Será que si lo lee? ¿No lo lee? ¿Dice verdad? ¿Dice mentiras? Tiene eco en el cuarto. Un montón de cosas que generan una historia alrededor del cual van comentando las personas y se va haciendo mucho más popular lo que tú tienes. Esto es importantísimo. Siguiente elemento. Cambia la estrategia de posicionar marcas a hacer dinero con tu marca. Déjame ese hashtag. HacerDineroConMiMarca. Necesitas aprender eso. Antes tú podías tener años para posicionar una marca y empezar a generar cierta afluencia de personas. Hoy en día no se puede. Un negocio si pasa seis meses sin vender nada se muere. Va a la quiebra. Entonces necesitamos aprender que hay que generar dinero con la marca. Toda estrategia de posicionamiento de marca que hagas, de una vez oriéntala a ganar dinero. Quiero decir, cada actividad que hagas en tu empresa que sea orientada a ganar dinero mientras construyes tu marca. Hay personas que pagan, por ejemplo, por patrocinio de una situación y dicen, ah, sí, es que voy a tener exposición de mi marca. La exposición no sirve para nada. Lo que sirve es las ventas que tienes con esa exposición. Entonces asegúrate que siempre que vas a hacer branding sea orientado en vender, en ganar dinero todo el tiempo. Lo decía ya Coca-Cola. Si una marca bien construida nos iremos inmediatamente a la quiebra. Ellos dicen, podemos no tener un sistema de producción. Podemos dejar de hacer Coca-Cola con la velocidad que la hacemos y que las tiendas estén vacías. Sin embargo, vamos a sobrevivir. Pero el día que la gente pierda la conexión con la marca, se irán a la quiebra. Coca-Cola, el día que la gente deja, deja de pensar en la marca, se van a la quiebra. Entonces, por eso es tan importante que construyas una marca, sí, pero orientada en ganar dinero. No nada más en posicionar tu marca personal, sino en hacer ventas. Como decía Jeff Bezos, la marca es lo que dicen de ti cuando no estás presente. Eso es una marca personal, lo que dicen de ti cuando no estás presente. Debes orientarte en vender productos, en ganar dinero, en incrementar tu riqueza lo más rápido posible, con la menor inversión posible. Que la gente sea la que viralice, que la gente sea la que comente, que la gente sea la que haga popular tu negocio. Mientras tú das todo, todo, todo lo que tienes con tus marcas personales. Chicos, voy a darte cuatro tips para crear tu marca personal o tu marca empresarial. Anótalo y déjalo como hashtag. Cuatro tips de marca personal antes de terminar con esta transmisión. Punto número uno es diferenciación. Tienes que tener algo totalmente distinto a lo normal. Punto número dos, autenticidad. Tienes que ser el único que haga las cosas con transparencia y realidad y que siempre diga las cosas como son. Personalmente, ven ustedes, y yo siempre digo las cosas con transparencia, con realidad, de tal manera que sepan que realmente estoy enseñando cómo hacer negocios en internet. No diciendo un montón de cosas que no sirven para nada. Tercer elemento, presencia. Todo el tiempo tienes que estar ahí frente a la gente porque si no estás ahí, se olvidan de ti y le compran a la primera persona que se les para enfrente. Así sucede siempre en todos los negocios. Debes estar ahí presente. Esto sucede con las parejas. Cuando tú no estás ahí presente, se van con la primera persona que se les ponga enfrente. ¿Por qué? Porque no tienes presencia. Y el cuarto elemento, consistencia. Consistencia quiere decir estar constantemente frente a la gente. Además de estar ahí, tienes que estar constantemente. Tú ves que me explico de la mente todos los días a las transmisiones. Y ahora estoy haciendo otra. Ahorita voy de hecho a Jovenes Millonarios. Si quieres seguir viéndome, voy a ir a Jovenes Millonarios ahora mismo a hacer la transmisión correspondiente allí. Así que pueden seguir viendo ahí. Pero apréndete a ser consistente. A estar frente a toda la gente todo el tiempo. Voy a dejar el mensaje final. Sigan compartiendo y estoy terminando esta transmisión. Anota el mensaje final. Una marca se crea. Esta es la palabra mágica. Una marca se crea a través de la experiencia. La experiencia que tiene un cliente en los distintos puntos de contacto del negocio. Que mantiene con esta marca. Desde el espacio físico a las redes sociales. Pasando por la publicidad. ¿Qué quiere decir? Una marca se crea generando la experiencia correcta en el cliente. Chicos, chicas, espero que te haya gustado esta información, que te haya servido para vender más, para ganar más dinero. Si quieres más información de mi negocio, puedes ir a GabrielGlanco.net o LibertadFinanciera90.com En unos minutos vamos a estar en Jovenes Millonarios mostrando los secretos para ganar dinero como afiliado. El Club de la Venta es el reto estóico más grande de la historia por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirar, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí todos los días leyendo un libro y haciendo algo aparentemente imposible, ¿qué puedes hacer tú en tu vida? Seguramente todos tus sueños en realidad. Estamos en contacto, chicos y chicas. Compartan para poder llegar a millones de personas. Mi nombre es Gabriel Blanco, nos vemos mañana a esta misma hora. Eso fue El Club de la Mente.